Música Toda la corte ¿Empiezo yo? Es que no escucha David Sí Arley, comienza Bueno, gracias David Brian, un placer saludarlo, un abrazo fuerte Van a enfrentar el próximo martes a uno de los equipos más goleadores de la liga Once Caldas ha marcado seis goles en los dos últimos juegos y pues la pregunta es clara ¿Cómo van a hacer para controlar un equipo tan veloz en ataque tan dinámico en ataque de tanto gol en medio de lo que está intentando hacer nacional que esté de un equipo mucho más seguro en defensa? Muy buenas tardes Brian Buenas tardes Arley Bueno, respondiendo tu pregunta nosotros venimos haciendo un gran trabajo en la parte defensiva y bueno, es seguir consolidándonos, seguir creciendo y más que eso es hacer nuestro juego yo creo que haciendo nuestro juego y haciendo lo que venimos yo creo que las cosas van a fluir de la mejor manera para contrarrestar lo que tú estás diciendo ese equipo goleador ese equipo que es a transiciones largas y es estar bien parado bien posesionado y a raíz de eso yo creo que vamos a controlar el juego Pregunta J.B. Sierra del diario AS se prepara Juan David Londoño de Boa Hola Brian preguntar primero por qué cree que de su rendimiento de sus características han atraído al profesor Guimarães para que lo tenga fijo dentro del equipo titular y que tanto ha crecido ese tándem con con Valdomero que se ve como más ensamblado cada vez más gracias No, bueno al comienzo tuvimos una una charla muy productiva de de lo que él buscaba en nosotros no solo conmigo sino en Sebastián Gómez eso fue antes que llegar a Michael y y nos expresó lo que él lo que él quería en los volantes quería un un orden quería un una pareja sea un doble 5 o o con dos interiores a los lados yo creo que es remarcar esa zona hacernos muy fuerte darle mucho equilibrio al equipo y bueno yo creo que la confianza del profe ha sido muy muy buena y yo creo que de a poco le estamos respondiendo y cada vez con con Valdomero que hemos tenido la oportunidad yo creo que nos vamos cogiendo más confianza y nos vamos conociendo el día a día Pregunta Juan David Londoño de Goal se prepara John Hill de Deportes G5 gracias David buenas tardes Brian en la línea de la pregunta de Jamie efectivamente está consolidado con Valdomero en la titular y su efectividad de pases hasta el momento está en un 94% pero que cree todavía o que considera usted que puede seguir mejorando que puede seguir puliendo de la mano del profe que aspecto de pronto por ahí todavía no lo deja del todo conforme para estar en un mejor nivel si es posible y también pues proyectarse porque no a una selección Colombia o a un posible negocio más adelante ya que también supimos del interés de San Lorenzo gracias Brian bueno yo creo que el crecimiento ha sido muy bueno y nosotros cada vez buscamos a través de los partidos ir creciendo ir mejorando y esos detallitos irlos corrigiendo esas falencias que hay que mejorar esa intensidad esa agresividad irla encontrando cada vez más para así dar más seguridad en esa zona de la mitad que es muy importante para lo que el profe quiere expresar quiere manifestarnos y bueno yo creo que que ahí está la la totalidad de la pregunta pregunta John Gil de Deportes G5 se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red Hola buenos días Brian mi pregunta pasa por el día a día el trabajo que hace con el profe hemos conocido que el profe trabaja mucho lo que es la táctica fija cómo se ha sentido en esos trabajos que el profe es muy atento y le gusta siempre trabajar siempre esa pelota quieta y con respecto a los trabajos de los entrenamientos ¿sí? sabemos que que son maneras diferentes de trabajar y que ahora con el profesor Alexandre Guimaraes se trabaja temas específicos no tanto fútbol sí, sí yo creo que la pelota parada ha sido muy importante yo creo que siempre la trabajamos dos veces en la semana y siempre se remarcan los pequeños detalles que por ahí es muy importante la pelota quieta y los trabajos son muy importantes con el profe se trabaja mucho tú lo has dicho así trabajamos en espacios reducidos todo se se basa en eso y por ahí de vez en cuando se hace unas un 4-2 y para que nos ataquen y ir dejando claro algunos movimientos para para ir dejando claro esa zona de atrás pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red se prepara Darío Laya de Buenos Días Deportes ¿Qué tal? Buenas tardes Brian le pregunto Nacional ha sido un equipo muy fuerte como local en esta temporada en este arranque de temporada pero de visitante le ha costado ¿qué debe mejorar el equipo para lograr esos triunfos de visitante que puedan lograr más fácil la clasificación empezando ahora en Manizales donde ustedes tienen esta fecha libre y van a tener que recuperar terreno perdido por el calendario Sí el profe el profe el cuerpo técnico ha sido muy claro que que la casa hay que hacerla respetar hay que hacernos fuerte sí o sí hay que sacar los tres puntos y yo creo que de visita por ser nacional siempre tenemos que salir a proponer han habido circunstancias que las cosas no han fluido pero yo creo que poco a poco vamos a ir marcando ese juego el equipo va creciendo yo creo que de visita vamos a hacer unas presentaciones que poco a poco van a fluir igual que local Pregunta Darío Laya de Buenos Días Deportes se prepara Lorena Salazar de Deportes Chicho de Tancu Gracias David el saludo cordial para usted y por supuesto para Brian Rovira Brian quisiera preguntarle ya sabemos que digamos han tenido ha tenido usted un buen feeling con Valdomero Perlaza en esa primera línea de volantes pero también quisiera preguntarle qué tanto se ha entendido con los hombres de arriba con el rifle Andrade con Harlan Barrera porque es muy importante esa salida de juego de Nacional cuando ya tienen la posición de la pelota si se han sentido cómodos si han charlado si han conversado en cómo digamos sincronizarse muy bien para que Nacional tenga la mejor salida posible con la pelota dominada Gracias Yo creo que nos hemos sentido muy cómodos la verdad son dos grandes jugadores y sabemos lo que son para nosotros en ese último tercio y la función de nosotros es hacer un buen inicio y salida y llegar a ese último tercio para conectar hacia ellos y ya de ahí ellos nos van a llevar al fútbol que ellos saben expresar y yo creo que ellos cada día se van a entender porque creo que ya llevamos un buen tiempo y yo creo que cuando ellos dos se juntan el equipo por ahí muestra una cara muy muy positiva Pregunta Lorena Salazar de Deportes Chicho Betancur se prepara Haider Escobar de Minuto 30 Brian muy buenas tardes espero que estés muy bien y bueno Brian ya dentro de poco Nacional estará de nuevo en torno a Internacional quisiera preguntarle si usted ha visto alguno de los partidos de los posibles rivales que se podría enfrentar Nacional y de ser así a cuál equipo le gustaría enfrentar No, no nosotros no no tenemos preferencia simplemente el que nos toque es hacerle un un gran seguimiento el profe por ahí ya el día de mañana va a comenzar con los videos nos va a mostrar las posibilidades que hay y entonces en base a eso es nosotros tenemos esa gran ilusión estamos con con una gran motivación porque lo sabemos que que torneo internacional es donde el club debe estar donde debe pelear y estamos con mucho entusiasmo de que las cosas fluyan Última pregunta de Haider Escobar de Minuto 30 Haider Veo conectado a Haider No pregunto Terminamos entonces la conferencia de prensa de Atlético Nacional con el jugador Brian Rovira a todos los medios colegas les agradecemos por hacer parte también de la misma un abrazo y feliz tarde Gracias Adiós Gracias por ver el video.